Hablamos de los neumáticos. Los remolques de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada deben llevar neumáticos con una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodadura de 1,6 milímetros. Los remolques que superan los 3.500 kilos de masa máxima autorizada no tienen la obligación de presentar esa profundidad mínima pero deben estar en buen estado, pueden ser nuevos o recauchulados, deben conservar siempre las inscripciones herramientarias en el flanco del neumático y no presentarán apoyas, roturas ni deformaciones. El reesculturado no está permitido excepto en los neumáticos de los remolques y semiremolques que superan los 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Además deben llevar marcados con la palabra re-glovable y el símbolo U. Hemos hablado de neumáticos recauchutados y neumáticos re-esculturados. Cuando hablamos de recauchutados la palabra nos lo dice ¿verdad? Volver a poner caucho, es decir que la banda de rodadura que ya se ha desgastado, bueno pues se le pega otra nueva por decirlo así, se le pega otra banda de rodadura ya con los dibujos suficientes. Pero determinados neumáticos permiten el re-esculturado, que no es otra cosa que una vez se desgasta la banda de rodadura, este tipo de neumáticos permiten que volvamos a grabar, a hacer surcos, a hacerles otra vez un nuevo dibujo. Pero como hemos visto, tienen que indicarse que ese neumático admite esa maniobra para prolongar su vida útil.